Ánimo compadre, la nueva maniobra con los juniors de Moscó y el correo del Sammy viejo Así es compadre Brian y pura nueva maniobra viejo, ¡vámonos! Presencia amable con su mirada cerrada Comporta muy serio al muchacho, lo ven sereno Tiene historia, desde joven le ha buscado Tiene escuela pa' hacer cuentas, pa' invertir y hacer trabajo Todo logro por su esfuerzo, nunca se da por cumplido Cuida muy bien su oficio Justo a listas y amistades, lo que le vino a respaldo Bueno en su trabajo pa' crecer y hacer relajo Humildemente está su rostro, no presume de vías Pero cuando hay festa con pura del seito rojo Que la verde no le parte para relacar los nervios y pasarla muy contento Trata como lo traten, le gusta que lo respeten Verde trabaja con verde, hierba mala nunca muere El examen y para su gente, en su recente está presente Hoy no va viejo Mutualistas y amistades, los que le bren la respaldo Bueno en su trabajo pa' crecer y hacer relajo Humildemente está su rostro, humildemente está su rostro ¡Ánimo compadre! ¡Ahí quedamos! ¡Yeah!